bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen soy pinceladas hoy vamos a jugar unas rondas acá con randoms tratando de subir copas voy a comenzar con mi aspecto estar a ver si puedo acoger a alguien por sorpresa ya mi equipo parece que es un buen equipo porque fueron por las balizas vamos a ver que hay por acá cerca lo único bueno de este stop es que destruye masivamente si estás cerca del enemigo lo único malo es que tienes que caerle de sorpresa entonces sueles sueles perder vamos a darle bueno ese nos fue el stop vamos con el Mercury estuvo bastante agitada ya nos metimos hasta la cocina vamos a ver qué sale acá las balizas estamos bien también vamos a ver si podemos hacer algo de apoyo acá con nuestro amigo tenemos otra kill vamos a tratar de destruir el mayor número de enemigos acá creo que esto es algo con quizás un Ares y un Ares destruyó el Ares y no importa vamos con el Ares nosotros entiendo el Mercury sube, vamos con el aire el lag me tiene loco vamos a ver que tal nos va vamos ganando por balizas pero ya mis amigos están replegándose atrás me destruyeron por estar paseándome como un bobo en el medio no importa vamos a tratar de dar apoyo hacia acá vamos a tratar de irnos hacia el fondo adiós Esto fue un total fail, le reduje las armas. Vamos a destruirlo a este Lancelot. Vamos a hacer destrozos. Vamos a salir con el último robot. Vamos a ver quién viene por este lado. Ya esta partida está ganada. Si te gustó el video, no se te olvide de darle like, compartirlo con tus amigos. En verdad que tu apoyo me ayuda bastante. Vamos a ver en qué posición quedamos. Nada más 1800, 1800. Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.